Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GYMAS, son, María de Jesús Guerrero Valencia es una mujer que a sus 70 años de edad y a pesar de sus capacidades diferentes lucha por sobrevivir a la edad de un año, contrajo meningitis, enfermedad que se complicó y la mantuvo postrada en cama hasta los 18 años, poco a poco empezó a caminar y desde entonces se ha dedicado a recolectar botes de aluminio, ella recorre varias colonias de guaymas todos los días cuando se siente cansada se va a su casa, donde vive con sus hermanos, quienes la han ayudado y atendido, a pesar de sus dificultades no se rinde y sigue luchando por vivir mejor, pues no puedo trabajar nada más ando trabajando en esto mire, son botes, así les digo no tiene botes oiga, les digo, por favor, mencionó, María de Jesús Guerrero Valencia no tiene movilidad en una de sus manos, perdió la visión en un ojo y camina con dificultad, esto no ha sido impedimento para salir a la calle y pedir a la gente un bote de aluminio y después venderlos para llevar un poco de dinero a su hogar. xpmmfrmay2018 calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por whatsapp 662-126-2721